Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a resolver ecuaciones de primer grado de una incógnita con productos indicados Ejemplo 10 que multiplica a x menos 9 menos 9 que multiplica a 5 menos 6x igual 2 que multiplica a 4x menos 1 más 5 que multiplica a 1 más 2x bien, y aquí tenemos los productos indicados y vamos a empezar con el primero lo vamos a resolver y lo que hacemos es empezar siempre con los signos entonces digo que positivo por positivo me va a dar positivo y 10 por x 10x recordamos que el signo positivo no se escribe positivo por negativo negativo 10 por 9 me va a dar 90 y ahora continuamos con el siguiente producto indicado que dice que negativo por positivo negativo y dice que 9 por 5 40 y 5 negativo negativo por negativo me da positivo y ahora dice que 9 por 6 me va a dar 54 x igual y ahora decimos que positivo por positivo es positivo y 2 por 4 es 8 x positivo por negativo es negativo y dice que 2 por 1 2 y ahora decimos que positivo por positivo positivo y 5 por 1 es 5 positivo por positivo positivo y decimos que 5 por 2 es 10 x y ahora tenemos aquí hemos resuelto los productos indicados lo único que resta es colocar del lado izquierdo del signo igual todos los términos en x y del lado derecho todos los números y entonces hacemos la transposición de términos y ahora digo que 10x se queda porque es su lugar y voy a pasar a menos 90 lo voy a pasar del otro lado del igual como es negativo menos va a pasar siendo más y aquí lo tenemos y ahora tenemos el menos 45 va a ser más 45 y ahora tenemos el más 54x y lo tengo aquí en su lugar entonces conserva su signo 54x muy bien ahora tenemos en este miembro de la derecha 8x lo tengo que pasar a la izquierda con operación contraria y entonces digo que está sumando va a pasar restando y entonces ahora digo que es menos 8x muy bien y ahora tengo aquí un menos 2 ese está en su lugar entonces simplemente lo escribo conservando su signo y tengo más 5 que también es un número y está en su lugar lo escribo conservando su signo y ahora tengo aquí un más 10x un término en x que tiene que pasar al lado izquierdo entonces va a pasar con signo contrario dice que más x entonces pasa con menos 10x y ahora sí aquí hemos hecho la transposición ya tenemos todos los términos en su lugar los términos en x del lado izquierdo y los términos independientes son los números del lado derecho y entonces ahora lo que hacemos es reducir términos semejantes y observo que 10 y 54 son 64 64 x positivo y ahora reducimos los negativos 8 y 10 18 x ya no tenemos más términos en x y ahora lo igualamos y ahora vamos a ver estos que dice que 90 más 45 más 5 entonces 45 y 5 son 50 y 90 140 menos menos 2 y ahí lo tenemos bien reducimos observamos que el mayor es positivo el resultado va a ser positivo y hacemos la resta restamos 64 menos 18 y digo que 8 y 6 14 llevo 1 2 para 6 4 y tenemos 46 y entonces ahora aquí el resultado va a ser 46 x igual reducimos y decimos que 140 menos 2 me va a dar 138 muy bien ahora vamos a despejar la x y digo que x es igual a 138 entre 40 y 6 y entonces hacemos la división que dice que 138 entre 40 y 6 y entonces vemos que nos toca 3 vamos a ver 3 por 6 18 para 18 0 llevo 1 3 por 4 12 y una que llevo 13 para 13 0 entonces ahora es 3 y digo entonces que x es igual a 3 muy bien hemos terminado hemos terminado y hemos encontrado la raíz que estábamos buscando y se comprueba de la misma manera como lo hemos comprobado en los otros ejercicios bien es todo por hoy nos vemos a la próxima de la misma la próxima y la próxima